La iglesia de Castelnou es un edificio del siglo XVIII. Está construida en mampostería y ladrillo, probablemente aprovechando restos de construcciones anteriores. Se trata del único edificio de interés histórico-artístico construido en el núcleo urbano de esta pequeña población. La iglesia y el puente de la entrada al pueblo, que fue creado a principios del siglo XX, son las dos principales señas de identidad de esta localidad, situada en la ribera del río Martín. Este ayuntamiento prácticamente es deuda histórica, porque yo recuerdo desde que entré de alcalde, ya empezamos a que la iglesia hay que arreglarla, cargamos una memoria valorada entonces, y ya empezamos a movernos con aquella memoria. Las bóvedas están totalmente rajadas, y por arriba tenemos trozos de tejados que ya se han derrumbado. La sacristía creo que se habían contado algo así como 16-17 puntales, con maderos, porque se venía abajo todo el piso. Y bueno, pues el arquitecto municipal redactó un informe y nos recomendó, nos dijo que cerrásemos la iglesia, pues porque corría, la verdad, peligro de derrumbe y de que pillase a un vecino. A diferencia del puente, que se restauraba recientemente, hoy la iglesia de Castelnou se encuentra en un estado que amenaza ruina. No es la primera vez que esta pequeña iglesia se enfrenta a un problema, la necesidad de grandes obras o actuaciones. Son muchos los cambios que alberga, principalmente en su interior, tras los destrozos y el desmantelamiento de sus bienes sucedidos en la Guerra Civil Española. Durante aquellos años, este edificio se convertía por un tiempo en un mercado. Se mutilaron varias de sus esculturas y otros motivos decorativos. Se dañó en gran medida el altar principal y también las pinturas de su techo. En los años posteriores a la guerra, los vecinos de la localidad se encargaron de recuperar este edificio para el culto, transformando radicalmente su aspecto original. La iglesia de Ijar es una de las tres iglesias mudéjares que existen en la provincia de Teruel. En Teruel hay muchas torres mudéjares, pero estructuras, lo que es el edificio en sí, junto con la iglesia de San Pedro de Teruel y la de Santiago de Montalbán. La iglesia de Ijar está dentro de la catalogación genérica del patrimonio de la humanidad del mudéjar aragonés. Se cerró por los problemas estructurales que tenía a lo largo de estos últimos años. El principal riesgo que corre la iglesia de Ijar radica en que la techumbre de madera, toda la estructura, el armazón de madera que sujeta el tejado, está apoyando directamente sobre la cúpula. Y esto hace que las paredes se estén agrietando y estén desplazándose cada año más. Y entonces, al no solucionarse el problema de la financiación, de la rehabilitación de la iglesia, el peligro cada día es mayor. Muy cerca de la iglesia se hallan los restos de una de las pocas sinagogas de Aragón. Con el paso del tiempo, se transformó para emplearse como iglesia del rito católico. La sinagoga de Ijar también se encuentra cerrada a la espera de su restauración. Un ejemplo ilustrativo del deterioro que forzó su cierre es que una de sus paredes principales amenaza con derrumbarse. Desde hace unos años hemos detectado en nuestro territorio una degradación importante del patrimonio. ¿Por qué hacer unas jornadas? Bueno, pues respondía a intentar abrir un debate para que nuestra sociedad, nuestro territorio, sea consciente del patrimonio que tiene y de su riqueza. Y que la gente, conociéndolo, puede defenderlo. Si desconocen el patrimonio y qué es lo que significa, o qué es lo que las riquezas que nos puede aportar las que tenemos y las vías de desarrollo que puede representar, no lo van a defender. Y esa es una de las principales razones por las que queremos realizar estas jornadas.